Bienvenidos, se acabó el pre-judging de el IndiePro 2022 y la verdad es que hay varias cosas interesantes que resaltar en este show. Iniciemos con lo más interesante, pues la primera llamada que honestamente es donde se dio como que el mayor impacto, para decirlo a cierta forma, Justin Rodríguez que se perfilaba como el claro ganador de este show, venía de ganar el IndiePro el año pasado, de ser top 10 en el Mister Olimpia, de ser top 5 en el Arnold Classic, pues aparentemente en este show Justin puede estar quedando en la tercera posición, atrás de Charles Griffin y de la sorpresa del IndiePro, Blessing Awodibu. Pueden recordar su presentación el año pasado, estuvo justamente en el IndiePro, quedó tercero en el New York Pro, ni siquiera dio la talla para nada para hacer una primera llamada y ahorita está derrotando de cierta forma a Justin Rodríguez, ya vamos a hablar más en detalle de Blessing, pero aquí el problema principal con Justin fue su condición. Justin no estaba con una muy buena condición, con la condición que nos tiene acostumbrados, con la que se presentó en el Arnold Classic, con la que se presentó incluso en Boston, no está con la misma condición de la que se presentó en Boston y pues le está pesando eso, le está pesando eso porque Charles Griffin, Blessing tenían una muy muy buena condición en comparación a lo que presentó Justin Rodríguez. No sé si Justin lo hizo porque está preparando, como que esperando mejor dicho, para hacer esa apuesta a punto la próxima semana en el New York Pro, que vendría a ser como un show un poquito más prestigioso, pero si es que no alcanza nuevamente a poner una buena apuesta a punto en Nueva York, estaría perdiendo una clasificación relativamente fácil al Mr. Olympia, no entre comillas, porque era en los papeles la persona que se iba a llevar el show y decían que el único que le podía hacer competencia era Charles Griffin, quien pues tenemos que decir vino con una muy buena condición, un muy buen tamaño y la verdad es que Charles creo que sí dio la talla para este Indie Pro. Bueno, y ahora pasemos a hablar de Blessing a Wodibu, que creo yo fue la sorpresa de este Indie Pro 2022, Blessing compitió como ya mencioné el año pasado, después decidió dejar de competir ahí y enfocarse en una buena off-season y lo logró, lo logró porque se ve un Blessing muy diferente al que nos acostumbró el año pasado, tiene un poco más de tamaño, sí, su condición está muchísimo mejor de lo que se presentó el año pasado en los dos shows y pues mantiene la silueta que es lo que lo caracterizaba, no lo que lo hacía llamativo, ese tipo de físico podríamos decir clásico entre comillas, cintura pequeña, hombros amplios, ese X-Frame bien bonito que suele traer Blessing y está sorprendiendo a todos, está sorprendiendo a todos, no hay que demeritar lo que ha hecho Blessing, sí, es verdad que Justin no trajo la mejor condición, eso es cierto, pero no hay que demeritar el hecho de que Blessing hizo cambios enormes en tan solo un año, le falta todavía agarrar un poco más de tamaño, sí, sobre todo en las piernas, es verdad, pero si esto lo hizo en un año, imaginen la amenaza que puede ser Blessing de aquí en un año más, que puede hacer de aquí para el 2023, si es que gana este show, Blessing se va a clasificar al Mister Olimpia y de aquí probablemente podríamos verlo cerrar sus competencias hasta diciembre que es el Mister Olimpia y podemos ver qué cambios presenta el Mister Olimpia, no es loco, no es descabellado mencionar que Blessing está venciendo de cierta forma a una persona que fue top 10 en el Mister Olimpia, no es la misma versión, es verdad, pero si es que Justin se presenta así en el Mister Olimpia y Blessing se presenta mejor, quizá y logre meterse en el puesto 10 justito, quizá en el puesto 11, acá tenemos una comparación con Max Charles, que fue la última llamada que hicieron solamente los dos, lo cual nos deja claro que para los jueces tienen el 1 y el 2 entre Blessing y Max, y aquí es donde vamos a poder ver realmente que estos dos competidores estaban por encima de Justin, honestamente, creo yo que Max Charles tiene como la masa muscular, es un poquito más compacto, Blessing está mucho más grande, eso sí, luce fenomenal, pero tiene una mejor silueta y por eso parece que los jueces lo están dando como ganador y aquí es bastante difícil poder predecir porque está muy cerrado el show igual y Justin en la noche regresa mucho mejor de lo que se presentó en la mañana y pues se termina metiendo ahí, les termina ganando, no sé quién sabe, hay que hay que esperar aquí al show de la noche pero hay que mencionar que aparentemente, aparentemente nuestro puesto 1 y 2 está peleándose entre Blessing y Max Charles y pues el top 3, cerrando el top 3 está Justin Rodríguez, está Max Charles en la cuarta posición y en la quinta posición podríamos decir que estaría entre Dorian Haywood y un competidor que se llama Brett Swanson si no me equivoco, que estaba ahí principalmente por su condición, fue el competidor con la mejor condición de todo el show, su silueta no era para nada bonita, no tenía el tamaño que tienen ellos, pero pues su condición definitivamente era la mejor, así que eso sería todo por el momento, más tarde vamos a traer el vídeo del resultado de las finales y haciendo un poquito más un análisis de qué fue lo que terminaría sucediendo en el show de la tarde, eso sería todo, nos vemos en la próxima